ahora sí muy buenas dragones y dragonillas de youtube estamos creciendo un nuevo vídeo aquí en the layout of Zelda ocarina of time y aquí me quedé en las fotos de las hadas con la carta de derrota ahora sí vamos a dejar de madres porque el capítulo antes hablé de madres y ahora sí vamos a ir literalmente por la mazmorra por aquí y por acá ahora tomamos el pez que está aquí y boom y como o no conseguí los garros hoy debo tener de resaltar a siempre humano así hasta se me acabaron las balas porque será por por mis madres yo voy a volver y salir y así para reunir un poco más o si no o si no no vamos a quedar corto no vamos a quedar cortos de... de de de... de estas semillas ahí está creo que me faltó uno ya voy por el último y... y ya iría y me... y me voy al boss dire... al boss al... al... a las mamorras directamente bien ahora sí voy a la mamorras directamente ahora sí me dejo dos madres ¡Ale! Cuidadillo, cuidadón Estos monstruos Y... Vamos acá ¡Y ahí está! ¡La Princesa Ruto! ¿Quién eres tú? Yo soy Ruto, la princesa de los Zora ¿Qué estás diciendo que mi padre te pidió venir aquí a salvarme? Yo nunca le pedí hacer tal cosa ¿Carta de un bote? No tengo idea de lo que estás hablando ¿Mi padre está preocupado por mí? No me importa En todo caso, no puedo irme a casa ahora, así que vete, ¿entendiste? ¡Eso se llama karma! ¡Oh no! ¡Eso se llama karma! Todavía andas rondando por aquí, te dije que te fueras Estoy bien, he venido adentro del señor Jabu Jabu desde que era pequeña Pero al señor Jabu Jabu es tan raro hoy Hay medusas electrificadas extrañas en... por estos... por aquí Aparte de eso, mi preciosa piedra, pero... Eso no es asunto sea, como sea Tú vete a casa, te diste No ¿Qué estás preocupado por mí? Entonces, concederme el honor de cargarme Sin embargo, no me iré hasta encontrar lo que estoy buscando Mejor... que me creas Y la tomamos Vámonos Me da risa de esta burbuja porque... Ah, pero... que lindo... Puede ser... Menos sitio... Cuidado... 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 Y... vi una araña por aquí Sé que he visto una araña Y está ahí Vamos... Ya es Ací... Ambras Básани bien янad Ejめap Ejめap Gracias a жизни visits Unas Le del Una jarrona, una jarrona es... Un hada, un hada No, un hada, un hada Bien He ido tomando cualquier cosa Bien Ahora si Voy con mis madres Y nos vamos al tío Oh carajo Tengo una duda existencial ¿Por qué no le hizo nada a la princesa? Y aquí debo tener a mano el... Vámonos princesa Vámonos princesa Sí Pero sé que era... Si no me equivoco aquí Y teníamos que ir por uno de estos... No, 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 no Parece que era aquí Una princesa que le dejo No, no, no... No, 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 no No tenía que ir aquí Tenía que ir al... al otro sitio que desconsideras dejarme aquí atrás si eres hombre, actuar como tal ser responsable a la madre la princesa quería agarrar a la princesa, no a ti aquí no era donde era, donde era donde era donde era tampoco aquí donde era, donde era no, no, princesa parece que era aquí aquí era si, aquí era si, aquí era donde sigo lanzando bombas creo que lo dejaremos por aquí no, 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 no bien, hasta aquí el video bueno dragones hasta aquí el video lo siento por el pequeño desmadre y nos vemos a la próxima chau 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 chau